...de los 40 millones de pesos, ¿no? En un country. Sí, detrás de... ¿Y cómo los unimos? Mirá, Sergio, detrás de esto hay un nombre y hay una fotografía. Si ustedes ven a este hombre, llamen al 911 porque es uno de los más buscados hoy de la Argentina. Marcelo Ricardo Viera. Aparece por la investigación y sobre todo por los teléfonos celulares en estos dos robos que le vamos a contar. Lo está buscando toda la policía y la justicia de la provincia de Buenos Aires. El primer caso fue el de la modelo Luli Fernández y de su marido, el abogado Cristian Cuño Libarona. Ellos estaban en la casa que tienen en un country en Vicia de Mayo, en el partido de Malvinas Argentinas. Tienen un bebé de un año. Una noche entra un grupo de delincuentes, los amenazan con armas, los golpean, les dicen que se le van a llevar al bebé. Porque, imaginate la desesperación de la modelo que luego grabó un video y se subió a las redes sociales, le robaron celulares, dinero, electrodomésticos, cosméticos, relojes de alta gama. La policía de la provincia de Buenos Aires, que nosotros lo contamos, descubrió dónde estaban los delincuentes. Hubo una serie de allanamientos, detuvieron a tres, a uno lo dejaron detenido y a los otros dos los liberó el fiscal. Ah, me acuerdo que lo contaste, sí. Pero no se permitió hacer algo muy importante, Sergio, que es la rueda de reconocimiento, que es cuando la víctima queda cara a cara con los delincuentes y puede ver en una rueda donde hay personas parecidas al delincuente detenido parado. Y si lo identificás, es un dato muy importante. Ahora, ¿por qué nos vamos al otro caso? Al caso del country que ahí están viendo en la pantalla. Ustedes recordarán que en el country Los Ombúes, en la zona de Hudson, robaron 40 millones de pesos en la casa del empresario tabacalero Norberto Belay. El empresario salió, se defendió, se valió con los delincuentes. Se dieron cuenta que habían fallado ese día. Las cámaras de seguridad del country no habían controlado bien, habían habilitado un portón trasero. Los delincuentes estaban con el uniforme de la empresa de seguridad del country. Usaron la misma camioneta. Se robaron las computadoras. Y hasta hubo uno, que se llama Emanuel Seco, que es el líder de la banda, que hasta dio notas en televisión. ¿Qué se comprobó en este caso? Que los ladrones de los 40 millones eran nada más ni nada menos que los mismos guardias de seguridad y otros exguardias. Con lo cual, habían marcado y habían entregado el robo. ¿Por qué le estamos contando esto? Porque Marcelo Ricardo Viera es el delincuente que está marcado por la policía de investigaciones de la provincia. Este hombre que están viendo acá es el que está involucrado en los dos robos más importantes que hubo en los últimos tiempos. Y te voy a decir algo, y muchos de los que nos están mirando se van a agarrar la cabeza y van a decir, otra vez la misma historia. Este hombre estaba detenido por el mismo delito de ir a robar a la casa de Luli Fernández y de ir a robar al country. ¿Por qué? ¿Cuál es ese delito? El robo empoblado y en banda. Estaba preso. Estaba detenido. No era uno de los que quedaron en libertad. Estos dos que quedaron en libertad, no era. Es peor todavía, Sergio, la historia. Porque estaba condenado. Estaba condenado por robo empoblado y en banda. Es decir, por reunirse con un grupo de personas, salir con las armas a robar en un lugar donde hay población. En julio del 2014 lo condenaron a prisión. A seis años y doce meses de prisión. Saquen cuentas, ¿eh? Tenía que salir en julio del 2021. Pero la justicia de ejecución penal de la provincia de Buenos Aires, específicamente el juzgado 4 de Dolores, le dio la libertad condicional. Le dijo, señor, váyase tranquilo a su casa. Usted se ha portado bien. Se ha portado bien, ha sido educado. Confiamos en usted. Ha estudiado, ha trabajado, ha tenido un excelente comportamiento. Salga tranquilo en la calle. Eso sí, le voy a poner unas condiciones. No se junte con esa gente que se junta a usted. Quédese tranquilo, señor juez. No me consuma droga, no me consuma alcohol. No me voy a juntar, quédese tranquilo. Vaya una vez por semana a la comisaría del barrio y una vez por mes aparezca, sé por el juzgado, que lo queremos ver. Bueno, ese delincuente que tenía libertad condicional es miembro de estas dos bandas. Y ahora lo están buscando por...